Hola, buenas tardes, informándoles que precisamente bajo estas condiciones que han ido mejorando de condiciones climáticas para las lluvias, gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y por instrucciones de nuestra gobernadora, vamos a iniciar el periodo de estimulación de nubes. Es un proyecto que se suma a otras acciones que tenemos para mitigar estos efectos de la sequía y que esperemos que tenga buenos resultados aquí en el Estado de Chihuahua.